Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video mas para mi canal bien chicos bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar de un tema relacionado a los hackers en guiometridas pero esta vez no un hacker si no son bots y porque dices que son bots? pues jugué que estaba tranquilito aquí revisando mensajes en guiometridas pues normales aquí como ven yo reviso los mensajes que me envían aunque no los respondo porque pues a veces me aparece la verdad pero pues si alguno se los respondo pero me llamo bastante la atencion este ultimo que tengo aqui de hace 40 minutos el cual dice mensaje bot de leaders y pues me quedo yo pues quien sera leaders y que onda es con esto pues me meto a revisar y dice intentando mandar mensajes a todas las cuentas y pues yo me quedo esto debe ser un troleo o algo pero no me quede con solo eso vamos a ver el perfil del chico el cual tiene cero en todas las stats como pueden ver pero tiene stats muy muy raro se llama la atencion que aqui dice 200.000 upon side in 5.6 minutos pues algo bastante raro vemos aqui que dice 100k de opponents id mensajeados en 5.6 m minutos no se que seria 5.6 m se que m es metros pero m no se si se refiere a minutos pongo que si pero no importa no importa bien aqui despues aqui despues dice leaders bot by leaders pues podria seguir siendo un troleo podrian decir ustedes pero seguimos rezando dice backup accounts y aqui dice leaders bot and sodil o bueno como se pronuncia y aqui y aqui llega la parte extraña de esta cuenta la cual tiene mensajes bueno mensajes no post eh publicaciones infinitas bueno infinitas no eh tiene mas de 16.000 publicaciones en su perfil hechas el mismo dia que fueron hace 3 dias como pueden ver hace 3 dias el chico publico mas de 16.000 eh publicaciones publico publico publicaciones que me pasa publico post aqui en geometridash y como pueden ver hay una barbaridad hay mas de 16.000 y este me la puedo pasar aqui una hora y creo que no llego a la 1 pero es bastante extraño y le he pedido capturas a algunos de mis amigos bueno amigos y gente de grupos y pues a un chico de un grupo tambien le llego el mismo mensaje me conto que era el mismo perfil y todo y pues me apareció basado capturas que se las estaré poniendo aqui en pantalla tambien tambien estare dejando su canal en la descripcion del video para que pues vayan y se pasen por el y tal vean su contenido y pues nada mas como pueden ver aqui aqui esta todos los posts que tiene este chico y todos hace 3 dias que pues hay que ser hay que ser consciente ninguna persona se la pasaria un dia publicando 16.000 estados en este juego Ninguna persona, esto tuvo que ser un bot Por cojones Ninguna persona lo hubiera hecho Tuvo que ser un bot que lo usa automáticamente Y es que hubiera sido Hubiera sido mejor estar en el momento Que se publicaron Tal vez se publicaran todos instantáneamente O todos cada Un segundo tal vez Y pues hubiera sido mejor Pero pues ya luego tres días después De que publicó todo esto Y pues que queda verdad Igual hago el video para informarlos Y tal, también si a alguno le llega Algún mensaje así Ya saben que es un bot Estuve investigando también en Youtube A ver si había algún bot Por ahí para descargar y no hay ninguno Pero si vi que hay algunos En desarrollo que pueden buscar ahí Geometridades bot y tal Y ahí les va a salir alguno Que esté en desarrollo para descargar No vi ninguno pero Si vi algunos en desarrollo y pues Debe ser esto Esta cuenta debe ser para pruebas De dichos bots que salen ahí Y pues como pueden ver Publica infinitamente Automáticamente Y también envía mensajes automáticamente Y parece que a todas las cuentas Verdad Si a alguno de ustedes les llegó un mensaje así Dejarlo en los comentarios O si les ha pasado algo parecido También en los comentarios O contactarme a Twitter Que estará aquí abajo En la descripción del video Que siempre les respondo ahí La mayoría de personas Que me mandan mensajes y tal Yo siempre respondo ahí Bien chicos Yo creo que sería todo Pues dejar un buen like Suscribirse si aún no lo estás Nos vemos esta próxima También Tal vez mañana Estaré publicando un nuevo Tetsure Pack Que ya lo tengo casi listo Ya un mes Sin hacer Tetsure Pack Ya hacía falta Y pues mañana Yo creo que ya estaría listo Uno nuevo Yo creo que sería todo Pues nos vemos Hasta la próxima Hasta luego